Vuelve Black Mirror con Salma Hayek y Aaron Paul en el tráiler de la temporada 6. Black Mirror, la serie de antología satírica y cargada de horror que creó Charlie Brooker, regresa oficialmente a Netflix en junio, tras una pausa de tres años. Este miércoles, la plataforma de streaming lanzó el primer tráiler escalofriante, que presenta una variedad de historias que comienzan a desarrollarse, con un elenco que incluye a Salma Hayek, Aaron Paul, Annie Murphy, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera y Rory Culkin, entre otros. El anuncio presenta la temporada 6 como la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora de la serie. Durante un evento, Tudum de Netflix, Brooker desarrolló el concepto de la temporada y dijo que aunque siempre consideró que Black Mirror debía presentar historias totalmente distintas entre sí y que debía ser una serie que no se pueda definir fácilmente, tomó algunas decisiones creativas para los próximos episodios que son diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. En parte como un desafío, y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador. Comencé esta temporada cambiando deliberadamente algunos de mis propios supuestos sobre qué esperar, dijo Brooker. Todas las historias siguen siendo tonalmente Black Mirror, de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca, añadió. Black Mirror regresa este junio a Netflix. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.